¡Primbarán! De montaña que se llama la Cuesta de Sama Desde Sama te sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Los lófis perros se enteraron muy dentro del alma Los lófis perros se enteraron muy dentro del alma Tarica, tarica, tierra del sol Sonrisa de luna, beso de amor Sonrisa de luna, beso de amor ¡Ai, la, 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 la! Bolivia Eterna El corazón de la flor de Teare, de la flor enamorada de mi montaña, de la montaña que se llama la cuesta de Sama, de la montaña que se llama la cuesta de Sama. Desde Sama te sintió mi corazón y tus ojos se metieron en mi corazón, los bíperos se enteraron muy dentro del alba. Tarita, tarita, tierra de sol, sonrisa de luna, beso de amor. Sonrisa de luna, beso de amor. De montaña que se llama la cuesta de Sama.